¡Que no nos representan! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡El pueblo unido funciona sin partidos! ¡El pueblo unido funciona sin partidos! ¡El pueblo unido funciona sin partidos! Desde mi ventana veo entrampadas miles de familias endeudadas, ahogadas por la banca El trabajo escasa, lágrimas desconsoladas siendo desahuciadas de su casa Políticos en masa chupando de las arcas, democracia empañada por la casta más de pasta Basta de sueldos millonarios enchufando allegados demostrados con altos salarios Lujo sin negarlo, prometiéndolo, olvidando, incumpliendo, gastando, expoliando nuestro saldo Infectados de ladrones, trajeados por la mafia, financiados gobernando el estado Subvencionando escaños a golpe de talonario, cada uno cuatro años, cuánto daño Diferencia entre ciudadanos, pagas vitalicias por solo jurar el cargo Diputados solo siete años para disfrutar los altos cargos Coches de lujo sin reparo, tarjetas para gastos Partidos subvencionados por dinero destinado, dictado por sus lados Sin dictados, traidores, pidiendo a trabajadores, cobrando con honores Charladores que sin dar ni golpe, agolpan a millones desde sus sillones Pagados por los españoles Revolución, el pueblo necesita Revolución, sanejemos estas listas Revolución, antiimperialista Revolución, revolución, revolución Ante los recortes, revolución Políticas, comisiones, revolución El pueblo dando voces, revolución, revolución Manipulación y engaños, el progreso democrático Querer poder controlar al ciudadano a base de medios A base de decretazos, votados por diputados, por partidos pagados Sin consultar a los censados, los representados en el Senado Sin ser relevados de su cargo Recortando derechos, pensiones y salarios Siendo siempre ellos los beneficiados De alegato en contra de sus adversarios A diario, en todos los telediarios Desviando la atención hacia otro lado Mientras imputados son libres y sin cargos Fuerces presionados Casos archivados, veteranos del engaño A paños extraños con contactos en el acto Comprando el silencio con dinero Manchado en despachos, climatizados Que vergüenza farmacéuticas pagando recetas Adoctorados y enfermeras con la ética de la peseta Atentado contra los seres del planeta Dietas con esponetas, plasmadas en etiquetas La faceta de estos guetas es llenar su tarjeta A costa de marionetas, condolencias por la ingesta Impuesta y las masas siguen quietas Ante muertes indiscretas Pido ya una revuelta Revolución El pueblo necesita Revolución Sanejemos estas listas Revolución Antiimperialista Revolución 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 Ante los recortes Revolución Políticas, comisiones Revolución El pueblo dando voces Revolución 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 El pueblo necesita Revolución Sanejemos estas listas Revolución Antiimperialista Revolución Revolución Revolución, ante los recortes Revolución, políticas con misiones Revolución, el pueblo dando voces Revolución, revolución La tierra, donde seres de la misma especie Anteponemos el dinero, dañar a nuestros hermanos Donde empresas farmacéuticas y sus fármacos Que crean efectos secundarios Se nota una mejoría cuando se toman Pero nunca llegan a curar Clonifica las dolencias, así se aseguran su venta Estas grandes multinacionales Financian campañas electorales Así que políticos impiden que salgan a la luz Remedios naturales, los cuales curan las enfermedades Pero no sale rentable Médicos que recetan fármacos a comisión y... ¡Gracias! ¡Gracias!